¡Otro domingo! ¡Qué emoción! Hoy no solamente estaremos viendo un hombre de fe, sino todo un linaje, una familia de fe. ¡Qué rico, chicos! Poder creer a Dios junto con estos hombres, amarlo e incluso poder decírselo. Esto es precisamente lo que hacemos cuando cantamos. Le decimos a Dios cuánto lo amamos y lo increíble que es. A mí me encanta cantar y bailar delante de Dios. A ustedes también. Quiero verlos en sus casas. Hoy quiero cantar, la, 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 la. Hoy quiero bailar, cha, 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 cha. Hoy quiero gritar, ah, ah. Porque ya no soy igual. Hoy quiero cantar, la, 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 la. Hoy quiero bailar, cha, 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 cha. Hoy quiero gritar, ah, ah. Porque ya no soy igual. ¡Perdonado o perdonada! ¡Pueden a nos Gotoить! ¡Liberado o liberada! ¡Ah! Pues por mí jesús murió. Pero a la muerte venció y lo celebró ¡Oh, oh, oh, oh! 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 Hoy quiero saltar Un, dos, tres Hoy quiero reír Ji, 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 ji Hoy quiero alabar Adiós Porque ya no soy igual Perdonado o perdonada Liberado o liberada Pues por mí Jesús murió Pero a la muerte venció Y lo celebró ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Canta conmigo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Hoy quiero cantar La, 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 la Confía en Jesús y no en lo que tú piensas. Confía en su luz y en lo que suceda. Confía que siempre estará aunque no lo veas. Confía en Jesús, confía en su luz. Oh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, 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 oh, ah, 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 ah. Confía en Jesús aunque no lo entiendas. Confía en su cruz y en cada promesa. Confía que en sus manos todo es perfecto. Confía en Jesús, confía en su luz. Dios me cuida, me vigila en todo lo que hago. No se duerme, siempre atento, Él me está cuidando. No se duerme, siempre atento, Él me está cuidando. Dios me cuida, me vigila en todo lo que hago. No se duerme, siempre atento, Él me está cuidando siempre. Confía en Jesús, confía en su luz. Confía como Ruth y no te detengas. Confía en Jesús, confía en Jesús, confía en su luz. Confía como Ruth y no te detengas. Y ya que hemos bailado, cantado, le hemos dicho a Dios lo increíble que Él es, Es tiempo de que hagamos un pequeño repaso de nuestros hombres de fe. Se encuentran en Hebreos en el capítulo 11. Veamos. Por la fe, Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. Por la fe, Noé obedeció a Dios construyendo un arca y se salvó él y su familia. Por la fe, Abraham salió de su tierra en obediencia y además Dios le dio el Hijo Prometido. Ya les dije que hoy no solamente íbamos a ver un hombre de fe, sino un linaje. Un linaje no es más que una familia. Imagínense. Un hombre tiene fe en Dios. El hijo de este hombre también tiene su propia fe en Dios. En otras palabras, tenemos al bisabuelo, al abuelo, al papá y al hijo. Todos con su propia fe en Dios. ¿No les parece increíble? Uy, claro, me parece increíble. Un bisabuelo, un abuelo, un padre y un hijo con fe en Dios. Pero, ¿quiénes son esos? Todos esos son hombres de fe y están en la Biblia, en Hebreos, en el capítulo 11. Vamos ahora a verlos uno por uno. El bisabuelo de este linaje, de esta familia de fe, es nada más y nada menos que Abraham, a quienes ustedes conocen muy bien. Antes de morir, como era la costumbre, Abraham bendijo a su hijo, Isaac. Isaac es el abuelo de este linaje. Él también desarrolló su propia fe en Dios. Isaac se casó con una chica llamada Rebeca. Después de muchos años de espera, Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos, Jacob y Esaú. Ocurrieron muchas cosas entre ellos, pero finalmente, como era la costumbre, antes de morir, Isaac bendijo a sus dos hijos. En especial a Jacob, el que ven allá, al fondo de la imagen. Jacob es el papá de este linaje. Él tenía su propia fe en Dios. Jacob tuvo muchísimos hijos, doce en total. Como era la costumbre, antes de morir, los bendijo a todos, en especial a José. Ya entiendo. Todos estos son una familia de fe. Comenzando por Abraham, quien bendijo a Isaac. Luego Isaac, bendijo a Jacob. Y luego... Esperen. Lo de José no me quedó muy claro. Luego José bendijo a todo su pueblo. La bendición que comenzó con un hombre, Abraham, ahora se extendía a tantas personas como estrellas ahí en el cielo. Vamos a entender mejor cómo sucedió todo esto mirando la historia de José. José. José tenía 17 años. Él junto con sus hermanos se ocupaba de los rebaños de ovejas y cabras de su padre Jacob. Era el preferido de su padre. Lo quería más que a sus hermanos. Por eso le hizo una túnica con muchos colores. Cuando los hermanos de José vieron que él era preferido, empezaron a odiarlo y a portarse mal con él. Un día, los hermanos de José estaban pastoreando los rebaños de su padre cerca de Siquén. Jacob le dijo a José. Vete a ver cómo están tus hermanos y los rebaños. Ellos lo vieron a lo lejos y antes de que llegara, planearon matarlo. Por allí viene el soñador. Vamos a matarlo. Diremos que un animal lo ha devorado. Rubén, uno de sus hermanos, trató de salvarlo y dijo. No lo matemos. Quitémosle su túnica y arrojémoslo al pozo. Luego Judá dijo a sus hermanos. Vendámoslo como esclavo. No lo matemos. Al fin y al cabo, es nuestro hermano. Pasaba por allí una caravana de camelos, que se dirigía a Egipto llevando mercancías. Los hermanos vendieron a José a aquellos mercaderes. Luego mataron a una cabra, tomaron la túnica de José y la llenaron de sangre. Volvieron y le enseñaron la túnica a su padre, diciéndole. Hemos encontrado esto. Jacob exclamó. Es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje lo ha devorado. Jacob se puso muy triste y estuvo llorando muchos días. Mientras tanto, los mercaderes llegaron a Egipto y vendieron a José a un hombre llamado Putifar. Hubo por entonces una gran sequía y no había comida por ninguna parte. Cuando Jacob se enteró de que en Egipto había trigo en abundancia, dijo a sus hijos. Vayan a Egipto y compren algo de comida para que no muramos de hambre. Pero José había llegado a ser gobernador de Egipto y él era el encargado de vender el trigo a todo el mundo. Así que cuando los hermanos de José llegaron, tuvieron que postrarse ante él. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero hizo como si no los conociera. Y los trató con dureza. José no pudo contenerse más tiempo y exclamó. Soy yo, José. ¿Está todavía vivo nuestro padre? Vengan acá. Soy José, su hermano, el que vendieron a los mercaderes. No estén asustados por haberme vendido. Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida. Vayan deprisa y traigan acá a mi padre. José hizo que su padre y sus hermanos se instalaron en Egipto, en la mejor parte del país. Mucho tiempo después, cuando José tenía 110 años de edad, murió allá en Egipto, rodeado de su familia, que lo amaba. Allí, José bendijo a todo su pueblo. Pero, ¿sabes lo que es una bendición? Una bendición es la manera en que un papá le decía a un hijo las diferentes formas en que Dios estaría con él en el futuro. ¿Saben qué es lo más importante que nos dice Hebreos 11 acerca de Isaac, de Jacob y Esaú? Lo más importante que Hebreos 11 nos dice acerca de Isaac, de Jacob y Esaú, es que todos ellos murieron en fe sin haber recibido todas las promesas que Dios les había dado, pero creyendo que Dios daría todo lo que había prometido. O sea que, ¿ni Isaac, ni Jacob, ni José vieron las promesas de Dios cumplirse? Pues no todas ellas. La Biblia dice en Hebreos que todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, sino viéndolo de lejos, saludándolo y sabiendo que Dios tenía para ellos una ciudad celestial, una ciudad en el cielo. Imagínense, chicos, eso era lo mejor que les podía pasar. Si tienes tu propia fe en Dios, entonces Dios está preparando una ciudad en el cielo para ti. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto conmigo ahora mismo? Pues tiene que ver todo. En el momento en que sabes que Dios está preparando una ciudad para ti, ya no tienes miedo, sino que puedes vivir y decir, no temo, sino que creo solamente. Pero hay un secreto. ¡Ya sí! El secreto es tener fe. En creer, aunque no veamos. En esperar la ciudad que Dios tiene para nosotros. Esto me acuerdo a un versículo. Pero, ¿dónde es que estaba? Hebreos 11.6 dice En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Cómo, cómo, cómo? En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Chicos, hoy hemos aprendido bastante. De cuatro hombres de fe que habíamos visto, ahora tenemos siete en nuestra lista. Quiero que oremos juntos, pero antes de eso, hagamos un rápido repaso. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Por la fe, Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. Por la fe, Noé obedeció a Dios construyendo un arca y se salvó él y su familia. Por la fe, Abraham salió de su tierra en obediencia y además Dios le dio el Hijo Prometido. Por la fe, Isaac, antes de morir, bendijo a sus hijos en cuanto a cosas futuras. Por la fe, Jacob también bendijo a sus hijos y adoró a Dios. Por la fe, José bendijo a su pueblo y les dijo que un día saldrían de Egipto. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que aprendo con todos estos hombres de fe. Ayúdame a creer en lo que tú dices, aunque no pueda verlo con mis ojos. Ayúdame a esperar la ciudad que tú tienes en el cielo para mí. Gracias porque sé que no tengo que tener miedo, sino que solo debo de creer y confiar en ti siempre. Te amo, Jesús. En tu nombre. Amén. Estos son todos los errores de la fe que hemos hecho. Ahora te toca a ti poner al día los días. ¿Pero no te acuerdas qué día es hoy? Hoy vamos a hacer una manualidad especial para el Día de las Madres. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer una manualidad muy especial. Vamos a acelerar el Día de las Madres con un detalle muy bonito. Para eso necesitas los siguientes materiales. Un frasco de vidrio, pintura acrílica del color que tú prefieras, pinceles, hoja blanca, cinta y tabulla. Nuestro primer paso es realizar un corazón mediano en la hoja blanca. Lo recortas y lo vas a pegar con cinta en el frasco. Cuando el corazón ya esté pegado, vas a empezar a pintar el frasco del color que tú prefieras y hacerle el diseño que desees. Por ejemplo, yo le voy a poner el fondo de color azul y con manchas rosadas y verdes. Cuando la pintura esté bien seca, vas a coger la cabulla y la vas a colocar en la boca del frasco y vas a formar un moño bien bonito. Cuando hayas terminado de armar tu moño, vas a quitar el corazón que habíamos pegado al inicio de la manualidad. Si te das cuenta, ha quedado un diseño muy bonito en nuestro frasco. Por último, puedes llenar el frasco de dulces, colombinas o mensajes de cariño hacia tu mamá. Por ejemplo, yo le estoy colocando arena y una velita en el centro. Y listo chicos, esta fue nuestra manualidad especial. Un detalle muy lindo para nuestra mamá. No olviden dárselo y desearle un feliz día. Espero que tengan una semana llena de bendiciones y nos veremos el próximo domingo. ¡Hasta el próximo domingo en Estrada Glocks! ¡Chao!